¿Sabes? La mayor parte de las personas a nuestro alrededor son falsas, mentirosas e hipócritas. Muchas de ellas fingen una realidad que solo es mentira, haciéndote creer que serán tus amigos, que estarán siempre contigo, en las buenas y en las malas, y que nunca te dejarán solo. Siempre estamos viviendo el día de mañana y construyendo un futuro pensando que seremos eternos, preocupándonos por lo material, lo económico, un estatus social, o mejor dicho, construyendo el mejor que dirán de nosotros. Lamentablemente el ser humano está acostumbrado a crear y a destruir para una supuesta evolución, y nunca nos fijamos en los pequeños detalles. Personas, animales o cosas que están a nuestro alrededor, y que realmente nos dan la verdadera felicidad. Cuando la fortuna está de nuestro lado, no somos agradecidos con la vida, simplemente nos llenamos de placeres, de excesos, lujos, de vivir la vida por algo que nunca hemos tenido, creando nuestra propia destrucción. Día con día vivimos acelerados, compitiendo por quién es el mejor, por quién tiene el mejor empleo, casa, trabajo, puestos, celulares, mujeres, hombres, hijos, queriendo tener la mejor vida falsa y vacía. La falsedad y la soledad me llevaron a ver mi realidad, y a quitarme la venda de los ojos. La obscuridad es mi compañera, fue ella quien me presentó mi iluminación, y también me dio a conocer quién fuera mi reencarnación. Te preguntarás por qué estoy diciendo todo esto, o por qué las escenas de este video no tienen sentido, y menos coherencia. Porque si, alguna vez tú, así es, alguna vez tú, y yo, nuestros pensamientos y vidas estaban enredados, sin ninguna coherencia, y menos sentido. Lamentablemente a la mala, al borde de la muerte, aprendí a valorar la vida, a las personas que me aman, a mi hijo, a mi familia, y a todos esos detalles, donde encuentras la verdadera felicidad. Levántate hijo de la luna, hijo de la oscuridad, es tiempo de decir la verdad, en la noche. Se compran y venden almas, al mejor postor.